La institución es para la pobreza, para la exclusión, para el beneficio de unos propios, de unos pocos, y la institución se convierte en un escenario de negocios de particulares, bien nos lo cuenta el actual premio Nobel de Economía, que cree que yo no soy capaz de cómo implementar el cambio en Colombia, pues ese es el reto que yo tengo, todavía me quedan dos años. Gustavo Petru cuestionó al Nobel de Economía sobre modelo económico del gobierno. El mandatario dijo que él sí es capaz de implementar el cambio económico en el país. Aseguró que, aún le quedan dos años, de mandato. El presidente Gustavo Petru cuestionó este viernes la opinión del actual premio Nobel de Economía, James Robinson, sobre la implementación del nuevo modelo económico del gobierno nacional. Bien nos lo cuenta el actual premio Nobel de Economía, que cree que no soy capaz de implementar el cambio en Colombia. Ese es el reto que yo tengo, todavía me quedan dos años, pero me los quieren acortar, aseguró el presidente en medio de una locución pública. A mediados de esta semana, James Robinson, uno de los ganadores del galardón económico de este año, dijo en entrevista con la FMDRCN que no entiende muy bien cuál es el modelo económico que se está planteando en este gobierno y que hay muchas cosas que se necesitan cambiar su economía. No estoy seguro de que entienda exactamente cuál es el modelo económico. Hay muchos elementos del modelo y hay muchas políticas diferentes y cosas que están sucediendo. Debería decir que Colombia necesita una economía diferente, más inclusiva. Necesita oportunidades y salir de este modelo muy oligárquico que no ha generado prosperidad, aseguró el premio Nobel. Dijo que el presidente Petro tenía un mandato democrático que prometía un cambio y ofrecerle a los colombianos algo diferente, pero no ve una estrategia clara para implementarlos. No hay construcción de instituciones, no hay entrega, señaló en diálogo con la FM.